¿Dónde está José Toledo? Esa es la pregunta que Monica Vasquez y otras víctimas de accidentes de carro se preguntan. Hemos hablado con Vasquez y otros cuatro. Ellos acusan a su abogado, José Toledo, el cual ha puesto fin a su práctica de abogado, de tomar el dinero que ellos le han depositado para que resolviera sus casos. Monica nos mostró una copia de un cheque de acuerdo de seguro de $7,500. Fue enviado a Toledo por su caso. Este cheque tiene fecha de marzo 14, 2019, y ella dice que Toledo nunca le dio el dinero. Cuando él había dicho que ir a su oficio para pegar el cheque, el oficio estaba cerrado. Ocho de sus ex clientes recientemente presentaron quejas al Colegio de Abogados de Florida acerca de Toledo, incluyendo Amanda Diepa. He estado esperando dos años por nada. Amanda Diepa, quien fue seriamente dañada después de ser chocada por un van en 2017, a la edad de 16 años, dice que Toledo le debe a ella $30,000 por el acuerdo de su caso. No debería ir a través de esto. El Colegio de Abogados de la Florida ha presentado un caso en contra de Toledo para suspender su licencia de abogado. Y ese no es el único problema que enfrenta él mismo. Los diputados del condado de Montgomery, Tennessee, lo arrestaron bajo el cargo de asalto doméstico. Él fue puesto en libertad con una fianza de $10,000. Ahora, un aviso de desalojo cuelga en la puerta de la oficina de Toledo. También, un letrero que dice, tu abogado hispano, haciendo mercado a una comunidad que ahora algunos dicen le ha dado la espalda. Nosotros hablamos con Toledo en julio y él prometió pagarle a todos rápidamente. Él mismo no ha respondido a nuestras llamadas desde entonces. El Colegio de Abogados de la Florida le ha dicho a la Corte Suprema del Estado que le suspenda la licencia de Toledo si él mismo no le responde por los ocho reclamos en su contra para el 16 de octubre. Jackie Calloway, tomando acción para ti.